Me encanta la comparsa de Tino Tobar, que me encanta. Vamos a escuchar la presentación de la comparsa de Tino Tobar, Juan Obrador. Y lo demás también lo escucharemos. Tino Tobar Y en una de esas veces tan vivida, que hoy les cuento. Se mira el alba con los ojos alba, y de eso yo puedo dar lesiones, que desde niño me clavan sus miradas, como puñales, gran y varones. Mirada fría, de ojos que acusan, mirada amnesia, que no me comprende. Ojo asesino, que mira y apunta, mirada ciega, que ven y no siente. Y por mirar a la cara, y no mirar para otro lado, aquellos que tanto miraba, me vieron como un vicio raro. Y por mirar a la cara, cuando sus ojos me clavaron, aquellos que tanto miraban, guanar a la loca, me llamaron, guanar a la loca, me llamaron. Hay quien camina por la vida, y en su camino a breve leerá. Son caminantes de la historia, que tiran muros y barreras. Yo sueñé aquel que soportó la humillación, de enamorar y a los poderes enfrentó. Hay quien llamaba, mi hijo puta maricón, que abrió el camino con mi sangre y mi dolor. Y aquí le traigo mi historia, de llanto, de risa, de sueño, de miedo y de herida. Y aquí comienza el show de mil vidas. Y aquí comienza el show de mil vidas. Y aquí comienza el show de mil vidas. Y un gran conjunto en el que, como hemos venido destacando a lo largo de este concurso, hay dos hijos de uno de los compasistas más famosos de Cádiz, Antonio Trujillo Ramos, el catalán grande. Hay dos de sus hijos que coinciden este año en la compasa. Pudieron haber sido tres. Si Paco Trujillo sale, pero finalmente no ha salido por razones familiares y laborales. Pero está David, el más joven que está en el centro. Está también Ricardo, Ricardo Trujillo. Hermanos de una gran cantante. Primos, primos de... Primos, primos, perdón. Primos hermanos de una gran cantante. Merche, primos de Merche. Me encanta Merche. Y Manu dice que a él también le encanta Merche. Y Manu dice que a él también le encanta. Que cantan letras tan valientes De Conor es su poeta Que a la vida no los defiende De esta crisis que llegó Su conciencia de perdón El compromiso con su gente Un compromiso que se acaba en el dedo En las palabras y los golpes en el pecho Que poco sirve si después no lo respalda con los presión Un compromiso que se queda en la invención Cuando después consentimos Apretando a su misión que me engadeó Con el rollo de un paseo y se gaste un fortunón Un paseo de la fama que alimente tanto el Un absurdo postureo que pa' qué coño queremos Que otros problemas tenemos Por la que estamos pasando De verdad que no lo entiendo Ahí estamos como idiota votando a ver quién ponemos Y es pa' cortarnos los huevos Mientras cantamos al obrero A nuestro paisano y a nuestro parado Ellos nos sienten más lejos que cada vez estamos más aburguesados Va a ser verdad lo que dicen Que solo los premios motivan las letras Desde que se va en tu gloria que en la hada es tu tierra Y es con ateo bien que lo ha perdido Y hoy somos un mar Y hoy somos un marioneta Bueno una dura crítica contra la alcaldesa en este caso Que además la recibe desde el palco municipal Porque hay un proyecto del equipo de gobierno de Cádiz Que trata de poner estrellas alrededor del Teatro Falla Con los nombres de los copleros más famosos Que ha dado el Carnaval de Cádiz a lo largo de la historia Sí, es ese paseo de la fama al que se han referido Y como tú decías La alcaldesa está aguantando ahí este parco municipal Bueno pues ahí lo tienen Con telas de gasa Con colores del arco iris En homenaje a la bandera gay Lesbianas y transsexuales Y la gente que sigue disfrutando De esta idea tan arriesgada Que a algunos les pareció una locura en principio Cuando se planteó de manera inicial Pero que ha dado resultado Y que ha conseguido el respaldo del público Tino Tobar Que empezó muy joven Que trabajó en alguna chirigota Junto al Cherif En acuerdo de Caiman Luego con el equipo de Bienvenido también Vamos a escuchar el segundo paso Se levantaron muy temprano Y ya en la iglesia han comenzado 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 A sus sueños ponen nada y se vende blanco en su boda, de la emoción hasta llorar. Con sus madres de testigos, su parroquia, su vecina, rodeado de sus amigos, la carnecita gallina y su virgen de madrina. Ay, 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 la rima que vuestra iglesia entienda el amor entre homosexuales, la rima que diga el papa que esos maricones son gente inmorale. Y aunque le nieguen sus sueños, y aunque le insulten y le he reenterao, y aunque el Vaticano desprecie y os siga humillando. Para ponerle sus flores a la vida, volverán que el juez, volverán que el jueves ha invitado. Bueno, esta es una letra que han repetido. Hermosa letra, ¿eh? Esa en el final es muy bonita y que critica el doble discurso de la iglesia, aceptando a los homosexuales en la iglesia, a través de las cofradías, en la mayoría de los casos. Homosexuales que tanto hacen para decorar pasos de Semana Santa, altares de muchas iglesias y parroquias, y que finalmente, pues, no reciben efectivamente ese reconocimiento por parte de la iglesia católica. Es uno de los tipos, como decimos, que más están dando que hablar este año, porque el tema del travestismo, o de las relaciones entre personas del mismo sexo, se había tocado antes en pasos dobles. Pero nunca se había dedicado una agrupación entera a este asunto, como vemos en estos momentos. Además, algunos de los integrantes de esta comparsa, pues, vienen de grupos tan clásicos como el de Antonio Martín, como por ejemplo Ricardo Trujillo, en los que a lo mejor no cabría encontrar esta forma de presentarse. Ahí está el jurado, jurado de comparsas, que está escuchando a la tercera comparsa de esta final. Es increíble cómo han entrado en el tipo, cómo habrán ensayado los movimientos. Y es increíble la que habrán pasado cuando le han hecho en el pechito, ¿eh? Los han afeitado, ¿no? Ese afeitado de pechito, esa acera, yo no podría haber soportado eso. Porque digo que todos tienen el movimiento, los gestos de pluma típicos, ¿no? En vez de Juan, te llamamos Juan a la loca, ¿te acuerdas? En eso se está basando también en parte. Yo lo del pecho no lo había hecho, ¿eh? Y el maquillaje es impresionante. Algunos parecen verdaderas mujeres, ¿no? La ley sí te la aprobaron los grupos del parlamento, allá, allá. Que toda su señoría, con la cinta están de acuerdo, allá, allá. O ahora que están unidos, que acerquen más su postura, allá, allá. Que al pueblo le encantaría que cierren un nuevo acuerdo, en un tema peleagudo. Alesio pone de acuerdo y se va limpito a tomar por culo. Con toda la que está cayendo, yo me voy a cagar su casa. Aquí lo más importante es cerrar la página de descarga. Que cierren la web pirata, que el tema no arreglaría. Que si el pirateo quiere quitarlo, que dejen ya de hacer tontería. Que cierren el parlamento, que donde hay más piratería. Yo te diría, capitana, que eres la más guapa y carana. Te cantaría por la calle, que eres la reina de mi carnaval. Pero no me sale, no me sale, no me sale. Ya ven, al final de copa, se juega miércoles santo allá, allá. Y el tema, la compradía, un problema la ha causado, allá, allá. No vaya a ser que la gente confunda las devociones, allá, allá. Que aquí somos muy capillas, hasta que en la tele salga, el cristiano Messi y Xavi. Que se están viendo más solos que la consulta que da Fernández. La junta de copradía, el tema quiere sacarlo. Y puso a todas las partes en una mesa para negociarlo. Y han dicho los cargadores que van a cargar el paso. Y los penitentes y las mantillas, dicho que el fútbol no le hacen caso. Y el Cristo ha dicho que sale, pero que sale con unos cacos. Yo te diría, capitana, que eres la más guapa y ganada. Te cantaría por la calle, que eres la reina de mis carnavales. Ay, pero no me sale, no me sale, no me sale. Bueno, el primer cumple creo que es novedad en esta final. Y el segundo repetido de otra fase del concurso. Primero prácticamente contra Aleix Inde, ¿no? Pues sí. Vamos a escuchar. Otra gran rima. Bueno, yo quiero... Esta rima era del Mester de Juglaría, Manu. Sí, 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 sí. Sí, una cosa más anónima, más anónima. Oye, quiero felicitar personalmente a toda la gente que hace el sonido de Canal Sur Televisión y de Canal Sur Radio. Porque el sonido es espectacular. No se puede escuchar mejor el carnaval de Cádiz, señores, de verdad. Yo me quito el sombrero ante tanta buena gente que hace este sonido tan magnífico. Escuchad. Ale. Bueno, hay que recordar que a los... A los compañeros de sonido y a todo el equipo en general, porque estamos haciendo un trabajo extraordinario, como todos los años. Un grandísimo esfuerzo. Y gente que lo hace con mucha ilusión, que se ha enamorado de Cádiz, que viene encantado a esta fiesta, que intenta superarse cada año. Todas las facetas. Deja tu credo en la recesión, vente, acompáñame. En plan mi vida, en plan mi yo, este es mi cabaret. Venga, la acera que nunca pisó, no te voy a morder. En plan mi vida, en plan mi yo, este es mi cabaret. Venga, la acera. Venga, la acera. Venga, la acera. Venga, la acera. Venga. Venga, la acera. 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 Por la gente, pasé mi vida sin sentido Y alguna vez de repente, sentía que no estaba vivo Y era en el cuarto de acero, cuando todo se marchaba Agarraba las pinturas y las ropas de mi hermana Yo que estaba tan perdido, el espejo me encontraba El reflejo de mi anhelo, la sonrisa de mi cara Y ese día no esperaba, que volviese pronto a casa Cuando quise darme cuenta, que a mi suerte estaba allá Mi papá cambió la puerta, se encontró este panorama Y era el momento de contarles que pasaba Ni Picasso, ni Van Gogh Ni Murillo, ni Murillo, ni Murillo Tú has visto paparito en tu otro día, un poco así Desde aquel día tú me claro Y allí tendría que decir Vivir tapado y sin problema O de dudarme ser yo mismo y ser feliz De noche, Juana la loca De día, Juan el Pantoche Al sol por mata, montón de noche Y a ver cuál de nosotros prefieres Si Juan de Bias es un toto Que siempre da gato por liebre La Juana de noche da el corazón Aquel que le suba la fiebre La noche de Juana no tiene fin Que siempre le espera un arcoa Los días de Juan son sin vivir Desespera porque pasen las horas Casado de tanto finquín Ya, ya, ya De noche, Juana la loca De día, Juana el Pantoche Al sol por mata, montón de noche Ya, ya, ya De noche, los dos prefieres Cha, cha, cha Si va de boda el pobre Juan Ligando se pone muy firme La Juana cuando va a la boda Le tira los pego al padrino La Juana no parece suelcer 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 Cuando llego a casa Se acaba el baile de disfraces Cuando llego a casa Mi cuarto es un rin de voceo Duelo a muerte entre el miedo Y el deseo Cuando llego a casa Duermo en sabanas de hielo Voy vagando en sueños Entre el hielo y el no puedo Cuando llego a casa Las entrañas traigo llenas De miradas que me acusan De palabras que emperenan La Juana no parece suelcer Y ya no sé si he sido Un cobarde o un valiente Tengo en el alma una pila Y en el corazón un siete Tal vez mi vida ha sido Un rosario de mentira Con un aire marcado No da nuestra morir La Juana no parece suelcer Mañana será el día 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 ¿Cuál era mi condición que alguno esclavó? ¡Lo sabía! En cambio hubo otros que al decirle quién yo era Descubrirnos sin sorpresa que me mirabas de otra manera Y también por qué negarlo hubo alguna que otra dama Que al saber de la noticia comentó ¡Ay! Con los buenos que el tío estaba Espero que mi historia haya sido de su agrado En fin, ahora sí, la mágica de ayer ¡El show de mi vida se ha acabado! De nuevo fusión, mañana tendré Espero que me desenvolver Para el deseo, amigo, todo un placer Aquí se cierra el cabalaje De nuevo, de nuevo tendré Espero que me desenvolver ¡Cuál no va a volver a recibir! ¡Gracias! Juanalaloca con su repertorio Gracias.